Bueno, estamos acá con los chicos de los Players del Turco, que pueden venir ustedes, si quieren. Vamos, vamos, vengan chicos, vení, 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 vení. Estamos acá con los chicos de los Players del Turco, que ganaron el partido de Branca, le ganaron otra vez a la Sala. ¿Hay una paternidad acá, Marcelo? ¿Querés algo para decir? Sí, no, yo vine al partido con los Players, la verdad que es muy fácil jugar con ellos, pero sí, sí, ellos ya tienen de hijo a la Sala, pero no, con la Sala no tipo. Es con primera victoria contra la Sala. Sí, tuve tres partidos, un empate. ¿Y un gol, papi? Y un gol, el gol es mío. El gol es tuyo, para mí me parece que eran dos goles. Siempre robando a ustedes. No sé, no sé, pero el otro día, el otro día quiero denunciarlo ante la Cámara. Y el otro día no robaron un gol. No robaron un gol, un golazo. Es ilícito. El señor, una vergüenza, vergonzosa. No entraba a la pelota. No entraba acá, era un gol de caño impresionante y lo cagaste con la liga. Una chilena que casi entra hoy, bien, se va. Está filmada, está filmada. Está filmada la chilena. El equipo, el equipo de muestra fútbol. ¿Ahora qué queda? ¿Queda algún rival para...? Sí, todo. Todo. Quedan nueve partidos. Sí, soy campeón, soy campeón. No, no. Los violadores dicen que en la última fecha le dan la vuelta a otro. Ustedes tienen que ver. Jajaja. Tienen que dar a la sala y con la sala lo graban. Yo soy hincha. Yo soy hincha de los violadores. No, de los violadores no hablo. No tengo el corazón de los violadores. Hay que tener cuidado de que los players no lo violen a ellos. No, 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 no. No, no. Ya, ya. Ya, ya traíamos el premio acá del señor Arseno. ¡Vamos Luka! ¡Vamos! Como no la traigué, te matamos. ¡Jejeje! Bien, Juan Carlos. Ahí está, ahí está. Bueno,